En esta mañana vamos a seguir hablando de emociones, de sentimientos, de cómo funciona nuestra mente vinculada con Dios y nos toca hablar de la euforia. Euforia. ¿Cómo se define la euforia? Es una sensación, sentimiento, emoción exteriorizada de optimismo y bienestar producida a menudo, dice la definición, por la administración de medicamentos o drogas o por alguna satisfacción material o espiritual. Es una situación en la que de forma excepcional estamos por todo lo alto. Estamos como, madre mía, estás eufórico. Y se define como algo excepcional. No se puede ser eufórico. Es como que en algún momento estamos eufóricos. Hoy me gustaría que reflexionáramos sobre un tipo de euforia espiritual que podíamos llamar que ocurre cuando nosotros nos montamos nuestras propias películas. Nuestras propias películas en el plan de salvación. Si algo tienen las películas, sobre todo cuando son buenas, es que consiguen que nos identifiquemos con los personajes. De repente nos metemos dentro de la película y sentimos que estamos siendo parte de lo que está ocurriendo allí. Yo recuerdo en una ocasión, no sé si cuántos habéis visto Titanic. Hace años recuerdo ver Titanic y es curioso porque las películas que se llaman Titanic suelen terminar con el barco hundido, ¿verdad? O los libros. Bueno, pues recuerdo empezar a ver Titanic y el director consiguió crear una historia paralela tal que me sorprendió cuando el barco se empezó a hundir. Fue muy curioso. Dije, madre mía, si se va a hundir el barco, claro, pero si es Titanic. Me había olvidado de qué estaba viendo. Consiguió crear esa atmósfera. Forma parte de nuestra capacidad de identificarnos con lo que vemos, identificarnos con los demás. Hasta ahí es ciertamente normal. Pero en ocasiones parece que nos afecta más de la cuenta esta identificación con lo que Hollywood ha creado a nuestro alrededor. ¿Y sabéis lo que nos ocurre? Nos ocurre de alguna forma que vivimos la fe en modo Hollywood. Que tenéis por aquí cerca, ¿no? Un poco más cerca que Argentina. Se nos cruzan los sueños de grandeza. Nos imaginamos escenas de película transcurriendo en nuestra vida, pero con un contenido religioso. Y puedo poner algún ejemplo. En algún momento nos podemos imaginar dirigiendo un grupo pequeño, siendo líder de jóvenes, asociado de colportaje, batir un récord con la Biblia más grande del mundo. Estudiamos teología, somos ordenado pastor, nos vamos de misionero al Congo, nada más y nada menos. Somos presidentes de todo. Presidentes de todo. Del club, de lo que sea, de nuestra asociación de vecinos, de la iglesia, de la unión. Presidente de todo. La asamblea te aclama, eres elegido y tú no, gracias. No, no, de verdad. Aplausos al cielo. Aplausos al cielo. No os preocupéis. De verdad, de verdad. Gracias, gracias por todo. Gracias. Un día llenamos el estadio Azteca, en una campaña evangelística y bautizamos a 37.800 personas. Bueno, no ha sido nada, de verdad. No os preocupéis. No ha sido nada. Aplausos al cielo. Recordad. Presidente de la Conferencia General y después presidente de la ONU. Bueno, pues vale, eh. Venga, vale. Lo voy a hacer por vosotros. Presidente de la ONU. El primer presidente adventista de la ONU. Y luego el premio Nobel de la Paz. Bueno, pues vale, venga, el premio Nobel de la Paz por conseguir la paz mundial. Y decimos, bueno, no sé si habrá algo más por hacer, por aquí. O quizá hay que irse a la luna a seguir abriendo obra por allí. En ocasiones nuestra voluntad de servicio, que es buena, se puede confundir con nuestra voluntad de hacer cosas grandes, por Dios. De ser los actores principales de una película galáctica. De hacer algo impresionante. Siempre con los mejores motivos. Aquí nadie sueña con ser el peor profesor del campus. Lo voy a intentar, ¿eh? O voy a ser el peor médico del mundo. Yo voy a estudiar administración con el objetivo de arruinarme algún día. Eso tiene que ser bonito. Tiene que ser bonito. Como una aventura en mi vida. Quiero arruinarme algún día. No, normalmente lo que queremos es hacer las cosas bien, triunfar. Este sentimiento es muy nuestro. Muy de nuestro interior. Hay una fuerza en nuestro ser implantada desde hace miles de años. Una fuerza llamada orgullo, de la que ya hemos hablado en algún momento, y que atrae a ella todo lo que le rodea. Todo lo que está a nuestro alrededor, cual agujero negro o galáctico. Nada le basta. Todo para él. Y se alimenta de estos pequeños, grandes momentos de grandeza con los que vivimos. Y, ¿sabéis? Nadie, queridos amigos, joven, viejo, hombre o mujer, es inmune a esto. Nadie es inmune a esto. Le pasó nada más y nada menos que a los discípulos de Jesús, estando junto a Jesús durante su formación como discípulos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 18, que es el versículo que se ha leído en esta mañana. Y fijaos, Mateo 18, versículos de 1 al 3, fijaos qué conversación más curiosa que trata de poner de relieve lo que estamos comentando. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, una pregunta Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Vamos a dejarlo ahí por ahora. En Marcos 9, no hace falta leerlo, no hace falta leerlo, pero sitúa esta conversación en una discusión de los discípulos llegando a Cesarea sobre quién sería el mayor. En Lucas 9 también recoge la discusión sobre quién sería el jefe. O sea que, de hecho, el deseo de todas las gentes nos dice, la hermana White, que durante el ministerio de Jesús discutieron mucho los discípulos, mucho sobre esto. ¿Qué encerraba esta pregunta? De alguna forma los discípulos le preguntaron a Jesús, oye, ¿cómo es el organigrama del cielo? ¿Cómo es el organigrama del cielo? ¿Quién es? A ver, el coordinador de discípulos depende directamente de ti. ¿Cuánto presupuesto tiene el coordinador de discípulos? Dan viáticos si vas caminando a Jerusalén, desde Capernaum, más o menos. ¿Quién es el que manda en el reino de los cielos? En otras palabras, Jesús, dinos algo, ¿quién es el jefe? A ver, ¿cómo funciona esto? ¿Quién es el jefe? Jesús, como vemos ahí, responde de forma magistral, tomó un niño en brazos y les dijo, los niños son los jefes. En el reino de los cielos, los niños son los jefes. Hay que ser como un niño para entrar allí. Esto daría para otro culto, ¿verdad? El reino de los niños. Los discípulos, una vez más, y como era su costumbre, no lo entendieron, como tantas otras cosas, no entendieron lo que Jesús les decía, así que seguían con su idea. En el contexto de discusiones, dos capítulos después, simplemente, pasamos la página, y dos capítulos después, Jacobo y Juan se ve que lo habían hablado en casa, este tema. Así que vuelven un día a casa y le dicen, mamá, están todos discutiendo sobre quién va a ser el jefe en el reino de los cielos. Mamá, tenemos un problema. No paran de discutir esto. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Los discípulos no tenían ni idea de lo que era el reino de los cielos. Ni idea. Ellos soñaban con que el reino de los cielos era reconstruir el palacio, el palacio de David, plantar viñas, recoger el trigo de los campos, dirigir ejércitos. Ellos soñaban con un día hacer un corte de mangas a los romanos desde el monte de los olivos. Y no volváis. Y no volváis. Y toda esa alegría y canciones y folclore de nuevo con el esplendor de Israel que por fin había vuelto. Ellos soñaban con gestionar propiedades, con ser los jueces, con ser los príncipes de Israel. Ellos, cuando dormían juntos en los viajes con Jesús, cuando estaban charlando por la noche, se imaginaban y decían, oye, ¿te imaginas cómo será vivir en el palacio? ¡Wow! Les llenaban unas cosquillitas aquí en el estómago. Nosotros vamos a vivir en el palacio de David. Oye, ¿y a ti qué te gustaría? Pues no sé, no sé cómo vamos a gestionar esto. Por provincias, digo yo, nos pondrán aquí por príncipes de las tribus de Israel. Sí, pero ¿quién dirigirá? Otra vez con lo mismo. Yo qué sé, ya veremos quién dirige. O sea, que tenían esos sueños de grandeza. Soñaban con esto todos los días hasta el último. De hecho, los discípulos parece que se habían sorprendido con su llamamiento. ¿A mí? ¿Jesús? ¿A mí? ¿A nosotros? Pero con el tiempo se lo empezaron a creer. Oye, pues no me queda tan mal el traje, ¿eh? El primer ministro. Y empezaron a ver a Jesús como hacía milagros. Al principio no lo tenían mucha fe, pero empezó a hacer milagros y empezó a multiplicar los panes y a curar a todo el mundo. Oye, va a sanar a la gente si hay una guerra, lo sana a todos, nos alimenta a todos. Oye, que va a ser verdad. Que va a ser verdad que puede ser rey de Israel y nosotros los príncipes. Se lo empezaron a creer. El día que Jesús se marchó al cielo, en Hechos, el día que se marchó, la última pregunta fue un poco triste. Porque fue un poco de darse codazos. Pregúntaselo tú. No, 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 tú, tú, tú. Y es como, Jesús, muy bien, ¿eh? Que te vas y vas a preparar lugar y esas cosas que has dicho. Pero esto, ¿cuándo el reino? ¿Cuándo restaurarás el reino a Israel? ¿Cuándo? ¿Cuándo en que empieza todo eso que hemos soñado? Cerramos paréntesis. Esto era lo que ellos soñaban cuando hablaban del reino de los cielos. Lo que ellos imaginaban su película. Así que, como lo habían hablado en casa, en Mateo 20, versículos 20 en adelante, nos cuenta que la madre de Jacobo y Juan dice ¿que qué? ¿Que están hablando de eso? Eso lo arreglo yo ahora mismo. ¿Dónde está Jesús? Así que la madre, como buena matriarca, ¿eh? Yo no sé si por aquí se da el matriarcado, por estas tierras. Pero, como buena matriarca, dice, vamos a hablar con Jesús. Así que se acerca la madre de los hijos de Cebedeo con sus hijos, postrándose y pidiéndole algo. Y le dijo, Jesús, ¿qué quieres? Y ella dijo, mira, es muy sencillo. Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Permitidme que parafrasee un poco la conversación. Mira, Jesús, nada, que hemos estado pensando en casa que mis hijos están muy a gusto contigo. La verdad es que desde que están contigo están cambiando. Se hacen la habitación todos los días. Ya no están diciendo palabrotas. Bueno, no dicen tantas palabrotas, ¿eh? Yo los veo, ¿no? Lo veo que están madurando. Los veo que, en fin, que se están preparando para algo grande. Tú ya me entiendes, ¿verdad, Jesús? Yo siempre he intuido que mis hijos iban a hacer algo grande. Yo lo notaba como madre. Sabía que iban a ser buenos y sabía que iban a dar una alegría a toda la familia. ¿Sabes, Jesús? Yo me he esforzado tanto por ellos. Tanto sacrificio con la educación adventista. Nosotros, que somos humildes, se reían de nosotros, ¿verdad? Cuando hacíamos homeschool de niños, cuando éramos vegetarianos, todos se reían en el cole, cuando les enviaba al club de conquistadores. Mira que nos hemos esforzado. La verdad, Jesús, sería buenísimo si pudieses ayudarnos con algo que se me ha ocurrido. Mira, sabemos que estás tramando eso del reino de los cielos, esas cosas que tú hablas y tal, ¿eh? Reino de los cielos y tal. Hemos pensado que sería fantástico... A ver cómo te lo digo. Si los jefes fuesen mis hijos. ¿Qué te parece, Jesús? ¿Sabéis, Jesús? Porque le tenía mucho cariño. Pero yo puedo imaginarme a algún ángel por ahí soltando una pequeña carcajada. Perdón, perdón, Jesús. Perdón. Dándose codazos los ángeles. Con respeto, hombre, que Jesús les tiene mucho cariño. Bueno, es que ha pedido... ¿Ha escuchado lo que ha pedido la mujer esta? Ya, pero tenles un poco de paciencia. Los jefes, estos dos, madre mía. ¿Qué iba a ser del reino de los cielos con estos dos? Así que ella le dice, mira, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, les pongo un lacito y hago una foto y me quedan encima del piano que no veas. Jesús, por favor, tú que nos quieres tanto. ¿Por qué no? Mi Juanito y mi Jacobito, con lo que yo los quiero. Ya sabía yo que iban a llegar lejos. Habían nacido para algo grande. ¿Qué te parece esta conversación reflejada en los evangelios? ¿Qué te parece? Es tan chistoso como patético. Tan chistoso como patético. Eso somos nosotros. El mundo se cae a pedazos, la gente necesita de Jesús, él acaba de decir que va a morir por nosotros y nosotros haciendo planes de cómo va a quedar la foto con Jesús en Instagram. Un selfie con Jesús me ha elegido a mí. Otro selfie y a ti no. Otro selfie con Jesús, por fin soy bueno en algo. Así somos nosotros. ¿Sabéis? En España hay una palabra que define esto que se llama postureo. No sé si ha llegado aquí. Postureo. Es la actitud que tienen muchos jóvenes en los que se busca quedar bien para la foto. Simplemente para la foto. Dicen que hay mucho postureo con el running. Alguien se hace una foto ahí corriendo, corre un minuto y dice, mira, pero ya ha puesto la foto ahí de corriendo por la mañana a las cinco de la mañana y luego se va a dormir. Es una foto en la que aparentamos para el público, pero que en realidad encierra cierta falsedad. No hay autenticidad, no hay un espíritu noble, no hay una vocación buena. Solo está la foto. La grandeza, la euforia, el momento álgido de gloria. ¿Sabéis cómo reaccionaron los demás? Los demás se enfadaron. Cuando los diez oyeron esto, versículo 24, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Pero por qué se enojaron? Se nos han adelantado. ¿Será posible esta madre tan rápida? ¡Qué maniobra maestra! Ellos percibían la realidad como un juego de tronos, como el juego de la silla de una silla menos bueno, quedan menos puestos. A ver qué ministerio me toca a mí. ¿Sabéis? En Lucas 9, podemos ir ahí, a Lucas 9, 49. Vamos a ver algunos pasajes. Pero en Lucas 9 nos dice que Juan, de alguna forma, después de esta conversación de quién es el grande, se va dando cuenta de que su orgullo se había mezclado un poquito con el servicio. Así que nos da una pista muy buena. Este pasaje de aquí nos da una pista muy buena como autocontrol para nosotros mismos, que nos indica cuál es uno de los signos de que nos hemos confundido en nuestra motivación. Si estamos sirviendo a Dios y en algún momento surge esto que vamos a ver ahora, signo, alerta, estás sirviendo por el motivo equivocado. Fijaos, cuando marcamos nuestro territorio, cuando acusamos a los demás, cuando impedimos que otros brillen, cuando damos codazos, cuando... Yo creo que no hay nadie más, señor. Aquí estoy yo, para servirte. Cuando tenemos esa actitud, cuando nos roban algo de protagonismo, cuando sentimos que la película es nuestra, error. Juan se confesó. Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera a los demonios, el cual no nos sigue. ¿Y sabes qué? Se lo hemos prohibido. Porque no nos sigue. No es de nuestra peli. No es de los nuestros. Así que se lo hemos prohibido. Y Jesús tuvo que reconducirnos diciendo, ay, 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 no se lo prohibáis. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Jesús tratando de abrir la mente de los discípulos. Dice el deseo de todas las gentes. Santiago y Juan habían pensado que al reprimir a este hombre, buscaban la honra de su señor. Mas empezaban a ver que habían sido celosos por la propia honra. Lo empezaron a ver. Ups, nos han pillado. Reconocieron su error y aceptaron la reprensión de Jesús. Pero ¿sabéis qué? Duró muy poco. Porque un poquito más adelante, ¿qué ocurre? Cuando se cumplió el tiempo en el que, versículo 51, Lucas 9, 51, en que él había se recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no la recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y ahí se arma una. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, de nuevo, tremendos estos hermanos, dijeron, señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? En otras palabras, se acerca y dicen, Jesús, hemos pensado una escena, una escena de película impresionante. Mira, nosotros hacemos así, desde la montaña. Tú lanzas fuego del cielo, destruimos a todos y luego los dos salimos así, ¡pum! Hermanos de sangre. Hermanos de fuego. Los campeones. Los jefes. Los dueños de la ciudad. ¿Qué te parece la escena, Jesús? ¿La propuesta iba en serio? ¿Os dais cuenta? Iba en serio. Oye, ¿quieres que lancemos fuego del cielo aquí? Esto lo montamos en un momento, mi hermano y yo. Estos hermanos eran de cuidado, eran peligrosos. En España diríamos que eran unos flipados, unos flipados. Ojo con los discípulos de Jesús, ojo con los amigos de Jesús, elegidos por Jesús. Vivían su propia película de Hollywood particular. Vivían en su película. Querido amigo, vamos ya a lo personal. ¿Por qué has venido a esta universidad? ¿Por qué quieres servir a Dios? Pensemoslo, todos. De verdad, sinceramente. ¿Quieres hacer algo grande? ¿Qué te imaginas haciendo? ¿Te has montado quizá tu propia película? ¿Con qué sueñas? ¿Cuál es tu original fuente de motivación cuando dices, sí, quiero servir a Dios? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué propósito profundo hay? Os voy a contar otra película de alguien muy especial que aparece en la Biblia. Y vais a dar cuenta enseguida de quién es. Había sido elegido desde niño. Sus padres lo prepararon para una misión especial. ¿Esto era? ¿Misión imposible? Bueno, pues era su película. Se estuvo entrenando durante su adolescencia duro. Llegó el momento soñado en su juventud. Comenzó a predicar y le siguieron miles de personas. Llegó incluso a hablar delante de los reyes de la tierra. Por fin el sueño comenzaba a cumplirse. La película era de Juan el Bautista. Todos conocemos su historia. Y hay una parte obvia, pero que no siempre nos damos cuenta de que está ahí. Y ¿sabéis? Resulta que curiosamente Juan no esperaba lo que le ocurrió. Pensemos en la frase. Juan no esperaba cómo terminaba todo esto. No tenía ni la más remota idea de que las cosas iban a ser como transcurrieron. 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 Pensamos que Juan sabía que iba a predicar un poco. Pensábamos que aparecía Jesús y él desaparecía y ya está. ¿No? Es decir, sabíamos o pensamos que Juan sabía que, bueno, yo predico un poco allí en el Jordán, se bautizan unos cuantos, sale Jesús y luego ya me voy a la cárcel y me matan. ¿De verdad Juan sabía eso? ¿De verdad Juan pensaba que eso iba a ser así? ¿Sí? Fijaos, no le cuadraba lo que ocurrió cuando le metieron en la cárcel. No lo entendía. No tenía ningún sentido. Nos dice el deseado de todas las gentes, y aquí es otro paréntesis publicitario, os habéis dado cuenta de que no pare de usar deseado de todas las gentes. Y el espíritu de profecía, para mí es una bendición poder ampliar la Biblia con lo que nos presenta. Ya es un tesoro que tenemos en la iglesia y está lleno, lleno de mensajes, lleno de pasión, lleno de detalles que nos hacen redescubrir la Biblia de una forma fascinante. Así que os invito, yo personalmente tengo el proyecto llamado Lectura Infinita del deseado de todas las gentes, que consiste en que cuando lo termino, lo vuelvo a empezar. Y cuando lo termino, lo vuelvo a empezar. Y pienso hacerlo hasta que vuelva Jesús, sin parar. Podemos leer otras cosas, pero ese libro llevo años sin parar de leerlo. En el deseado de todas las gentes nos dice algo curioso. Juan había osado hacer frente al rey Herodes y reprocharle claramente su pecado. No había estimado preciosa su vida con tal de cumplir la obra que le había sido encomendada. Y ahora, desde su mazmorra, atención, lo que él se imaginaba, bueno, estoy en la mazmorra, esperaba ver al león de la tribu de Judá derribar el orgullo del opresor y liberar a los pobres y al que clamaba. Pero Jesús, y aquí es cuando no entendía lo que ocurría, Jesús parecía conformarse con reunir discípulos en derredor suyo, sanar y enseñar a la gente, comía en la mesa de los publicanos, mientras el yugo romano pesaba siempre sobre Israel, pesaba siempre más sobre Israel. El rey Herodes y su vil amante realizaban su voluntad y los clamores de los pobres y dolientes ascendían al cielo. De alguna forma, Juan dice, pero ¿qué está pasando aquí? Fijaos cómo termina Elena de White esta parte. Juan había quedado acervamente chasqueado del resultado de su misión. Había esperado que el mensaje de Dios tuviese el mismo efecto que cuando la ley fue leída en los días de Josías y Esdras, que seguiría una profunda obra de arrepentimiento y regreso al Señor. Había sacrificado toda su vida al éxito de su misión. ¿Habría sido en vano? Juan se imaginaba otra cosa. Juan quedó en la cárcel como, ups, uy, qué mal, ¿no? Pero qué desastre de misión. Pero si aquí no ha funcionado nada. Había sido entrenado toda su vida. En la película de Juan, para que nos hagamos una idea, en la película de nuestro amigo Juan, él predicaba. Se enfrentaba al rey denunciando su pecado. El pueblo se arrepentía. Se bautizaban miles de personas. Jesús se convertía en rey y Juan, pues era el profeta de Israel, el primo de Jesús, el profeta de la corte. Y había una gran revolución y se recuperaba el cetro de Israel y todo era bonito. Y la película terminaba súper bien. Había sido entrenado para esto. Toda su vida esperando esta escena de su película. De hecho, lo había practicado en el desierto. Había practicado estas escenas. Quizá había practicado decirle a Herodes delante del espejo, Herodes, eres un adúltero y lo sabes. O había practicado generación de víboras. No, así no, un poco más. Generación de víboras. Generación de víboras. Había practicado quizá la frase para cuando llegase el momento de decirlo. Y lo había dicho. Y de repente estaba en la cárcel y decía, a ver, esto no está en el guión. Director, sí, una pregunta. Es que esta escena, esta escena de la cárcel y tal, no la tengo aquí. Ahora venía otra cosa. Ahora viene el rugido del león de Judá. Ahora viene cuando me sacas de la cárcel, pero ¿qué hago aquí? Es que no entiendo esta película. Yo firmé para otra. ¿Te acuerdas? ¿Os ha pasado alguna vez esta sensación de, ups, esta escena? Esta escena no es de mi peli. Es muy curioso porque quizá Juan, quizá Juan en algún momento pensó, ah, ya lo entiendo, me va a sacar de la cárcel de forma milagrosa. Un terremoto, aparece un ángel, me saca de aquí. Pero esa escena era de otra película. Era de Pedro. Ups, yo había leído esa escena en algún lado. No, no es tuya, Juan. Es de Pedro. Conforme pasaban los días, Juan empezó a dudar. Y entonces envió mensajeros a Jesús y les dijo, una pregunta, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué película es esta? ¿Eres tú el director o no? Sabéis, Jesús nunca abandonó a Juan. Y en la respuesta da para otro culto, ¿verdad? La historia es solo de Juan. Pero respondió un mensaje en clave y le dijo, mira, Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Jesús le dijo a Juan, Juan, la escena no es como pensabas. Pero tranquilo, no has fallado. Ha comenzado la segunda fase. Esta fase que termina en el cielo. Juan, has cumplido tu misión. Has hecho lo que ningún hombre habría sido capaz de hacer. Tu testimonio trascenderá la historia y serás inspiración para millones de personas. La película iba a ser diferente. Y sabéis, nos dice el deseo de todas las gentes, comprendiendo más claramente ahora la naturaleza y la misión de Cristo, ahora lo entiendo, se entregó a Dios para vida o para muerte. ¿Os acordáis del viernes? El versículo de No temer. ¿Cómo es? Para vida o para muerte, Señor. Aquí estoy. Según sirviese mejor a los intereses de la causa que amaba. Hablando de grandeza, ¿sabéis lo que dijo Jesús de Juan? No ha habido nadie más grande que Él. Y es emocionante. ¿Quieres grandeza? Toma grandeza. No ha habido nadie más grande que Él entre los nacidos de mujer. Termino ya en esta mañana. En ocasiones vivimos eufóricos, pero por los motivos equivocados. Nos flipamos con nuestras escenas soñadas de película. Nos construimos nuestros propios guiones. Dejamos que el orgullo se interponga en el servicio genuino al Señor. Y en ocasiones, queridos amigos, las escenas que nos depara esta película no son como imaginamos. No son las que hemos soñado siempre. No siempre son como querríamos. Ojalá podamos acercarnos a Dios con la sinceridad de un niño. Sin exigencias de guión. Sin creernos los protagonistas. Que podamos abrir nuestro corazón y decir, Señor, Tú sabes lo que soy. Señor, Tú sabes lo que siento. Quiero aprender a servirte por los motivos correctos. Quiero aprender a servirte por amor genuino. No quiero que ninguna película propia entorpezca la gran escena final que estás preparando. Ayúdame a hacer feliz lo que sea más útil para Ti, Señor. Purifica mi corazón y consagra mi voluntad. Ojalá, queridos amigos, que esto pueda ser una realidad siempre que hagamos planes. Siempre que nos planteemos el resto de nuestra vida. Siempre que soñemos con el servicio. Que dejemos que el guión lo haga el Señor y no nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!